muy importante pensionado esto que le voy a dar a conocer mi amiga valentina mendoza aquí tiene el comentario y la pregunta que me hace donde ella me dice que su esposo cobró en marzo ella me pregunta si su esposo va a cobrar en abril que la primera letra de su primer apellido de su esposo es s valentina mendoza y para todo pensionado que me esté viendo ya no se deje engañar en este mes de abril no se va a depositar ni la pensión de adulto mayor 65 y más ni la pensión de discapacidad ni la pensión de apoyo a madres trabajadoras ninguna pensión por parte de la secretaría de bienestar se va a pagar ahora en abril eso es total y absolutamente falso todos los vídeos que usted ve en internet que le ponen que la pensión se adelantó que la pensión ya está en el van que la pensión ya cayó a todas las tarjetas todos esos títulos son falsos no hay pago de pensión de bienestar ahora en abril que pensión se va a pagar ahora en abril a partir del día 28 la pensión del iste esa pensión es la que se va a pagar ahora en abril la pensión del iste pero si hablamos de las pensiones que ofrece la secretaría del bienestar ninguna se va a pagar en abril y recuerde de igual forma que todavía no hay calendario para pago de pensión en mayo lo único que se sabe de manera oficial de la pensión adulto mayor 65 y más de la pensión de discapacidad de la pensión de apoyo a madres trabajadoras lo único que se sabe de esas pensiones es que se va a pagar en mayo y será en los días de la primera semana pero todavía no se puede decir qué día le van a pagar a usted de acuerdo a la primera letra del primer apellido porque no hay calendario recuerde si la pensión se empieza a pagar el día 2 de mayo el calendario nos queda de una forma si la pensión se empieza a pagar a partir del 3 de mayo el calendario nos queda de otra forma por ello todo medio que hoy le esté diciendo cuando va a cobrar de acuerdo a la primera letra de su primer apellido la fecha que le están dando es falsa y se están burlando de usted yo le pregunto lo va a seguir permitiendo porque no hay calendario oficial esa es la verdad pensionado ya no se deje engañar